7.55, muchas gracias a Andrés Arauz, está conectado vía Skype para dialogar con Pichincha Universal. Como se conoce a excepción de la objeción de 7, de la objeción 7, que se refiere al envío de paquetes de ecuatorianos residentes en el exterior al país, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea se hallanó por unanimidad de todos sus integrantes a 12 de las 13 objeciones del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria que vamos a desagregar a continuación. Me acompaña Andrés luego de saludarle Liseña Espinel. Iniciamos el diálogo. Hola Andrés, buenos días, gracias por atender la llamada Pichincha Universal. ¿Cómo mire usted la aprobación de esta ley? El Ejecutivo mandó sus observaciones, la Asamblea ya se ha acogido a varias de ellas y solo ha dejado de lado la que tiene que ver con el envío de los paquetes en el exterior, es decir, no va a haber un límite para el envío de paquetes en el exterior, que fue básicamente la que aprobaron por mayoría. Sin embargo, hay temas polémicos, por ejemplo, esto de los dividendos que no ha sido acogido por la Asamblea y que se va a imponer en eso la decisión del Ejecutivo, entre otros temas que tienen que ver con la ley de simplicidad. ¿Se pretende recaudar 600 millones de dólares? Algo que, de acuerdo a varios analistas, no va a ser tan posible. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, esta ley tiene algunos elementos preocupantes, no solo la decisión de acogerse completamente al veto presidencial, genera algunos riesgos, sino también algunas partes del articulado que desestabilizan la forma de cómo se venía manejando la política fiscal, tributaria y, sobre todo, como espero poder detallar en la entrevista de hoy, desestabilizan la situación financiera, la macro financiera del país a través del artículo 41 que se refiere a la entrada y salida de divisas. Como se ha dicho, había una esperanza de recaudación de 600 millones de dólares. Quizás hay que poner en contexto que esa es una meta que básicamente sirve para comunicar al Fondo Monetario Internacional. Aquí tenemos que tener mucha atención a lo que diga el gobierno en sus mensajes de comunicación. Son básicamente dirigidos al FMI, a los mercados de capitales de Wall Street, con la intención de lograr la aprobación de los desembolsos y el aval a su política de endeudamiento externo. Pero, realmente, si ya uno entra a analizar con cuidado los textos de la ley, ve más bien que hay concesiones a los grandes grupos de poder económico que no van a significar un aumento neto en la recaudación, sino más bien una pérdida efectiva de recursos para el Estado, lo cual se contradice con todo el recurso y con las mismas metas del FMI y que, bueno, lamentablemente sólo podremos comprobar una vez que transcurra el año. Bueno, entonces, Andrés, ¿cómo desestabiliza la situación fiscal este tema que usted acaba de sostener, la entrada y salida de divisas? Bueno, la situación fiscal se desestabiliza básicamente al eliminar el anticipo al impuesto a la renta. Eso va a significar unas puertas abiertas a la evasión tributaria. Debilita uno de los mejores controles que tenía el SRI, que había sido reconocido a nivel latinoamericano por el CIAT, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, y también por organismos internacionales, como el principal mecanismo que sirvió para reducir la evasión tributaria. Podían haber habido correcciones, indudablemente, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, para las microempresas que ya se había estado corrigiendo en ocasiones pasadas, sin embargo, ahora se hace extensivo para las grandes transnacionales, para los grandes grupos de poder económico, y eso obviamente genera una debilidad fiscal enorme. Así que vamos a volver a a épocas de la evasión tributaria, que no es menor. Recordemos que solo con la práctica de remisión tributaria de la Ley de Fomento Productivo del año pasado, hemos tenido una doble contabilidad, que puede estar entre los 6 y 12 mil millones de dólares, aún con el anticipo de la renta vigente. Y la remisión lo que demostró es que las empresas aún así estaban teniendo una doble contabilidad de entre 6 y 12 mil millones de dólares en un estudio que publicé hace un par de meses. Entonces realmente es brutal el nivel de evasión que vive el Ecuador, y eso básicamente es causa de los supuestos problemas fiscales que ahora estamos teniendo. Sin que eso se corrija, tenemos una desestabilización de las finanzas públicas, y lamentablemente la justificación a través de la cual se busca hacer recortes masivos en la educación, en la salud, en la seguridad, como hemos visto ahora, masivos despidos, que lamentablemente se van a poner peor hasta el 31 de diciembre, todo por cumplir la meta de despidos que el gobierno tiene con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, sobre la parte de desestabilización de la macroeconomía, quisiera referirme específicamente al artículo 41 de la ley que ha sido aprobada. Esta no fue incluida en el veto. Nosotros habíamos comentado, lamentablemente sin mucha fuerza, a través del Observatorio de la Organización en esta ocasión, pero habíamos comentado la importancia de que no se permita la exoneración del impuesto a la salida de divisas con fines especulativos. He visto ahora declaraciones de la sesión del día de ayer, nadie lo ha mencionado, es más, algunos asambleístas de fuerzas de derecha dicen, ah, es que era de haber eliminado el ISD, pero ellos saben que sí se eliminó para fines especulativos, sin embargo no lo dicen porque quedarían expuestos. ¿Y cómo es que se elimina, no? Miren, en el Ecuador, desde la entrada en vigencia del ISD en el año 2007, si viene una inversión productiva del exterior, se monta una fábrica, un negocio, establece alguna inversión de carácter productivo, al sacar ese dinero del país está exonerada del impuesto a la salida de divisas, ¿sí? Las utilidades que provienen de inversión extranjera directa, que se quede en el Ecuador al menos un añito, están exoneradas desde el 2007 de pagar impuesto a la salida de divisas. Así que cuando ustedes oyen el argumento de que es que el capital no viene porque al salir le cobran peaje, es falso. Eso está exonerado desde el 2007 cuando entró vigencia este impuesto. Sin embargo, si es que esos capitales se quedaban menos de un año en el Ecuador, ahí sí tenían que pagar el impuesto a la salida de divisas. Eso es lo que se llama un impuesto que desincentiva los capitales golondrinas. En el mundo actual, en el mundo del casino financiero, los capitales entran y salen en cinco minutos, en un día, en una semana, y eso desestabiliza las economías nacionales porque puede terminar generando expectativas a un banco que recibe ese dinero, dice me voy a quedar un tiempo y a la semana se va. Por eso tenía un impuesto a la salida de divisas para que efectivamente desincentivar la especulación, los capitales golondrinas, llamados así porque entran y salen rapidísimo. Pero además en esta ley, en el artículo 41, no solo que se reduce el tiempo mínimo de 360 a 180 días, sino que en otros numerales cuando dice inversiones especulativas en mercado de valores y depósitos en el sistema financiero no tienen que quedarse ni un solo día, le quitan el requisito de permanencia y eso obviamente va a significar que hemos abierto las puertas de nuestro sistema bancario para que sea sujeto de especulación de los capitales golondrina, principalmente provenientes de los países del norte, pero también de ataques especulativos de las mismas élites ecuatorianas que tienen sus capitales fugados y que van a poner en una situación vulnerable a nuestro sistema bancario. Andrés, ¿cómo se puede interpretar esta disposición que hay en esta ley que no fue respaldada por la Asamblea y prevalece la intención del Ejecutivo sobre el impuesto a los dividendos? Que según varios asambleístas era inconstitucional, sin embargo va a estar en vigencia. Bueno, hay toda una discusión no solo en el Ecuador sino en el mundo sobre lo que le llaman doble tributación de los dividendos y eso es una discusión de, por ejemplo, yo tengo la propiedad de una empresa, la empresa ya paga el impuesto a la renta y me dan las utilidades a mí y luego esas utilidades se convierten en cambio en mi renta y si es que deban esas utilidades pagadas a través de dividendos volver a tener que pagar impuesto a la renta ya no como empresa sino como persona natural. La Asamblea preocupada de que efectivamente han habido malas prácticas en este tema de dividendos, de esconder la propiedad, de hacerlo a través de empresas fantasmas justamente para evadir el pago de impuesto a la renta personal, ya no el corporativo, intentó una regulación en ese estilo y el Ejecutivo la trató de reemplazar con un lenguaje que beneficiaba supuestamente solo a las microempresas. Esta es una aspiración de los sectores del capital permanente, no solo en Ecuador, como digo, en todo el mundo, de que no tributen los dividendos porque argumentan que es una doble carga por el mismo flujo de dinero. Sin embargo, en todo el mundo está reconocido que los dividendos cuando forman parte ya de la renta personal tienen que tributar. Es quizás por esto que se argumenta que el veto tiene carácter inconstitucional, pero digamos no quisiera profundizar eso, no he hecho los estudios de cómo esto puede impactar a nivel de la recaudación fiscal. Lo que sí está claro es que tendrá efectos redistributivos hacia arriba, es decir, en vez de que sea progresivo, va a terminar siendo regresivo, es decir, favorecer a los más ricos. Vamos al tema proforma presupuestaria. Usted debe conocer que la proforma ha entrado en vigencia por el Ministerio de la Ley. Y hay un punto que es clave, ¿no? Este de la monetización de activos. ¿Carta abierta para el ejecutivo, para la concesión, la privatización o lo que ellos llaman la monetización, Andrés? Sí, es realmente preocupante que la proforma haya entrado en vigencia por el Ministerio de la Ley. Cada vez más estamos aquí viendo cómo las leyes, las grandes decisiones pasan por el Ministerio de la Ley sin que la legislatura se pronuncie. Estamos viendo ya un comportamiento sistemático, quizás el más grave y el determinante de todo esto es que el acuerdo con el FMI no ha pasado por la Asamblea. Algunos argumentan tecnicismos jurídicos, pero luego hubo una emoción en la Asamblea para que por lo menos se conozca el texto y también la misma Asamblea rechazó el conocer el acuerdo con el FMI en lo que debe ser una resolución más triste de la historia de la Asamblea de que se abstiene de conocer los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en donde está todo esto que estamos hablando. Digamos, está la ley de fomento productivo, está la ley 3L4 que fue archivada, está esta reforma tributaria engañosa que acabamos de ver cómo se aprobó y está también esta proforma totalmente antiderechos y que va a generar una situación de debilidad económica e institucional para el Ecuador en el 2020. Y todo eso se ha venido aprobando por el Ministerio de la Ley en muchos de los casos. Entonces, la situación política es esa, lo que podemos llamar en términos conceptuales neoliberalismo sin democracia. Es decir, ya cada vez más se van a ir respetando, ya no se respetan los procesos democráticos, incluso de forma legales, para poder implementar la agenda neoliberal. Eso en la historia hay lecciones y es que cuando se empiezan a saltar los procedimientos legislativos, la siguiente acción o el siguiente paso para poder implementar la agenda neoliberal es también el ejercicio de la violencia, es decir, de la represión. Entonces, eso ya lo estamos viendo en el Ecuador, pero es muy probable que en el 2020 esta sea la tónica. Más proyectos urgentes que pasen por el Ministerio de Ley, documentos que sean excluidos del análisis legislativo y la implementación a la fuerza directamente, ¿no? Con Policía Robocop, como vemos ahora. Andrés, hablando de documentos que no van a tener el consentimiento necesario y obligatorio de la Asamblea, quiero citarle lo siguiente. La Corte Constitucional avala un pacto con el presidente de Brasil, Bolsonaro, que de acuerdo a algunos analistas es un pacto para la impunidad de la empresa brasileña de Breach. La Corte Constitucional dictaminó que los tratados bilaterales de inversión, como el firmado entre el presidente de Ecuador y su similar de Brasil, no requieren la aprobación de la Asamblea Nacional. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo esto va a afectar al país? Tomando en cuenta que precisamente la empresa brasileña de Breach ha sido calificada como una empresa corrupta y corruptora, y contra la cual las autoridades judiciales o el sistema judicial de Ecuador no ha hecho absolutamente nada, pues es evidente para todos quienes han seguido procesos contra algunos exfuncionarios, algunas personas, pero no contra representantes de esta empresa que están involucradas en estos supuestos casos de corrupción. Sí, esa decisión que me entré también hace poco, la leí, es realmente indignante, ¿no? Yo he venido denunciando lo perverso que son los tratados bilaterales de inversión, y que ahora la Corte Constitucional, teniendo más de 12 dictámenes vinculantes donde muestra que los textos de los TBI son inconstitucionales, no solo por la cláusula de arbitraje, sino porque viola el principio constitucional de favorecer a la empresa ecuatoriana por sobre la empresa extranjera, etc. Dice que ahora no tienen que pasar por la Asamblea. Disculpenme, pero si la Corte manda tratados a la Asamblea que tienen que ver con las rutas aéreas, con el asbestos, con cosas absolutamente menores que dicen que ahí sí se afectan los derechos de los ecuatorianos, pero un TBI, que es una cosa mayúscula, es como hablar un tratado de libre comercio para los flujos de capitales, ahí dicen que no tienen que pasar por la Asamblea. ¿Esto ya es cínico? Es cínico, es una decepción enorme del rol que cumplen los supuestos magistrados de la Corte Constitucional. Ojalá se pueda rever esto con alguna acción de coherencia, no sé la figura jurídica exacta cómo se llama, pero es muy similar a lo que ocurrió en algo que no cubrió ningún medio de comunicación, que fue la marcha atrás que tomó esta Corte Constitucional, esta la nueva, sobre su propia decisión de hace pocos meses de no dar paso al Tratado de Libre Comercio con EFTA. EFTA es la Asociación de Países de Libre Comercio de Europa compuesta por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, donde primero había dicho que era inconstitucional porque se violaban los principios constitucionales de favorecer a la empresa ecuatoriana, a la microempresa en las partes de contratación pública. Y hace pocos días, hace pocas semanas, sacó una nueva resolución diciendo que para evitar contradicciones se arrepienten de la decisión de inconstitucionalidad y dan vía libre para la firma de este Tratado de Libre Comercio con estos países. Entonces, es una Corte que obviamente está siguiendo el juego a la implementación del neoliberalismo en el Ecuador y si algo podemos saber que la Constitución ecuatoriana es antineoliberal. De hecho, hay un libro en el cual participé con un capítulo que se llama La Nueva Constitución y la Nueva Economía del Ecuador y donde, digamos, se demuestra todo el andamiaje antoneoliberal de la Constitución y sin embargo, esta Corte está avalando todo eso, lo cual es vergonzante. Bueno, y era una Corte de lujo, que es un comentario que le hago aparte del análisis que hace usted, Andrés. Pero a todo esto, las perspectivas económicas ecuatorianas para el 2020 se tornan realmente preocupantes porque varios analistas han calificado que estamos en una situación crítica y que podemos entrar en un estado de recesión para el año 2020. Los indicadores así lo están demostrando. Como estamos ya en tiempo de evaluación, aunque ya se nos agota el tiempo de la entrevista, le pido un breve comentario sobre esto, por favor. La economía ecuatoriana ya está en recesión. El FMI dice que estamos decreciendo, es decir, hay recesión económica en menos 0,5% del PIB, es decir, no estamos creciendo sino reduciendo la economía. Lamentablemente esa es una meta del programa, es decir, el objetivo era reducir la economía y se va a seguir reduciendo. El programa contempla cuatro años de reducción del tamaño de la economía hasta el 2022 y eso en términos per cápita va a ser, digamos, un estancamiento del Ecuador casi media década y lo que es peor es que es parte de las metas contempladas para el programa. La CEPAL acaba de anunciar efectivamente que en 2019 habrá recesión y que el próximo año también no habrá crecimiento, estaremos en 0,0,0,1 pero en términos per cápita es la reducción, es el crecimiento negativo. Entonces son cuatro años de reducción del PIB per cápita del Ecuador, lo que realmente es triste y va a significar una situación de vulnerabilidad de los derechos sociales para los ecuatorianos. Desempleo va a aumentar, la precariedad aumenta, la pobreza aumenta y con ello la desigualdad. ¿Cumplió los deberes entonces del gobierno con el Fondo Monetario? Es, 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 todo está escrito en el acuerdo con el FMI, sinceramente esto es, es como una tragedia griega, ¿no? O sea, sabemos, tenemos por escrito todo lo que nos va a pasar y sin embargo seguimos viviendo ese, ese drama sin poder alterar nuestro destino. Es realmente lamentable. Muchas gracias Andrés por habernos acompañado en este entrevista. A ustedes muchas gracias por la invitación. Suerte. Andrés Arauz. Que tenga un buen día. Estuvo con nosotros vía Skype analizando la situación económica del país. 8 con 16, nos vamos a la pausa. Radio Libre. Solo nos manda usted. Punto Noticias.